1900 Domingo Porque volvió y salió el balón del cementerio Cristian Laguna ¿Y tú crees eso? Vamos a bailar y a patrullar Tío, tengo que hablar contigo Siénteme como amigo Ay, el muerto con tierra viene Eso dice mi papá Pero mi mamá decía Que no se va a descansar El muerto después de muerto No se sabe dónde va Pero todo el mundo dice Que viene de más allá Que no le tenga miedo al muerto Que no te puede hacer na' Que le mucho miedo al vivo Que se te puede matar El muerto con tierra viene Eso dice mi papá Ay, pero mi mamá decía Que no se va a descansar El muerto después de muerto No se sabe dónde va Pero todo el mundo dice Que viene de más allá ¡HHH! Ay, ¡ hey, hey! Absolutely Bueno Andri Molina A los hombres que se preparen Oigan el refrán que tienen las mujeres ahora negras ¡ 민� jeżeli Martha pen! ¿Quién se roba con tierra me tornar al muerto? ¿Quién se roba con tierra? ¿Quién se roba con tierra? ¿Quién se roba con tierra? Esta vida es una sola bella y peña Váyanse en barco, vale, váyanse en barco Yo estaba muerto, estaba de parada Para morir, eso sale que estar vivo Pero digo yo Que dice Cristian El que se murió, el que se murió Ay, el que se murió 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 Ay, el que se murió El que se murió Se murió Oye Toribio No te mueras la rosa con Perruya Alba Con el sabor para ti Perruya Alba Es real ¡Claro! ¡Aboca, abobadío! Corito Y la mujer Y la mujer Cuenos sean tímidas Y bota el miedo a ti No baila bien Y el dorito ¿Y qué? Ay, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? El que no sea tímida, bota el miedo Sí, sí El que no sea tímida, bota el miedo Atácalo El que no sea tímida, bota el miedo Atácalo El que no sea tímida, bota el miedo Ay que no seas tímido, con miedo Ay que no seas tímido, con miedo Que me enciende, que me enciende Y todo el que esté gozando con la mano arriba Todo el mundo, arriba, 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 arriba Y una bullita Y un abrazo Hasta aquí la música de la banda Quisiéramos oír, lamentablemente no hay tiempo para más Invitación para el próximo año Así que estamos Gracias por estar con nosotros Quisiéramos seguir, no hay tiempo para más No hay tiempo para más De Riel Lanzo despide a todos ustedes Suba el radio Espérate, espérate, espérate Podemos hacer un pedacito más, ¿verdad Pachuco? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, ahora se... ¡Vale, mañana! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fini! Te baila con un poco nuevo Me baila pan de maíz Te baila con un poco nuevo Te baila pan de maíz Me baila, muchacha linda Acabada de subir Acabada de subir Acabada de subir Acabado, es mi señor 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 Sí, señor, sí, señor Acabado, diablo En el programa de hoy Se titula ¿Dónde estará el abogado de Dios? En Lobera Bar Santiago Pablo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Luisito! ¡No son pedacitos! ¡No son pedacitos! ¡Vamos al coro! ¡Vamos al coro, eh! ¿Qué le gusta? ¡Very good! ¡No baila bien! ¡Díselo, Cristian! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero que swing! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 Y a jugar Otra vez Bombachuco ahí, encendido De verdad quisiéramos seguir, no hay tiempo para nada Arriba el bar Se despide a todos ustedes, vamos ahí Vamos ahí Vamos a ver